¿Qué son los sonidos de sonido? Estábamos grabando y nos tocó todo el temblor adentro. Vivirlo a través del sonido para mí fue bastante difícil. Eran sonidos que no había escuchado antes. Estuve en varias brigadas de sonidistas buscando señales de vida en las estructuras que cayeron. El grupo de sonidistas unidos ya existía. Es un grupo que se ha estado utilizando justamente entre personas que hacen sonido directo para cine y televisión. Empezamos a ver quiénes tenían equipo, a dónde podíamos ir, cómo podíamos organizarnos. Yo le doy el micrófono al topo. Ese micrófono como funciona es muy direccional. Puedes saber de qué dirección viene ese sonido. Ya enfocan, o sea, como la excavación y el rescate hacia ese lado. Lo que queremos hacer como grupo de sonidistas es capacitarnos, no tanto como rescatistas, pero sí para tenerlos a la experiencia. El principal objetivo es que se haga un protocolo, que se pueda estandarizar. Queremos estar mejor organizados para que en el momento en el cual se requiera, podamos ayudar de una manera más eficaz y más rápida y al mismo tiempo que las autoridades nos tengan más en cuenta.